Probando todos los As del Juan Maestro Así es chiquillos, desconozco si siempre estuvieron los As en ese lugar Hace poco pasé por un Juan Maestro y me di cuenta que los vendían Por favor díganme al tío en los comentarios si están hace mucho tiempo o algo nuevo Hace muy poco hicimos el probando todos los completos del Doggy's Ahora es el turno de Juan Maestro, vamos a ver qué tal esos As Ya sabemos que es una comida que promete y que siempre antoja Por supuesto que siempre os lo aviso, esto no es bromo Vamos Juan Maestro Llegamos ya al mall donde está en este momento Juan Maestro Les tengo novedades, acabamos de pedir No tenía idea de cuántos As tienen, en cuanto a tipos Y tienen tres, el italiano, el ranchero y el chacarero Tenían la opción de combo y también normal Lo que hicimos fue pedir dos combos y uno solito El combo está a $4,990 y el As churrasco, el italiano, estaba a $3,990 Entonces claro, conviene mucho más que duro en combo Pero si queríamos tres combos era mucho El valor total fue de $13,970 Así que chiquillos ya lo saben, eso fue lo que costó Pensé que iban a haber más opciones porque cuando grabamos en el Doggy's Aquí justo al lado Tenían cinco tipos de completos Y acá tienen solo tres El Doggy's no tiene A, ¿cierto? Así que si quedamos con hambre, quizás pida otra cosita Vi que también acá tienen chorrillana No sabía que tenían chorrillana Hace rato no veníamos Hace muchos años no veníamos para maestro Yo creo que, calculo, unos cuatro años Fácil Antes comíamos caliente Antes comíamos harto acá Pero sí, vamos a ver qué tal Le tengo fe, por lo menos en el italiano le tengo fe Y está conmigo, por supuesto, la Javi Que la va a ayudar ahí a degustar otras cositas Para que tengan las dos opiniones La de la experta Y la del... ¿Qué come? Bueno Gracias Vale, muchas gracias Aquí están Son tostaditos Primero, vámonos con la presentación Acá tenemos el ranchero Por acá tenemos el chacarero Y acá hay un temazo con el italiano ¿Por qué? Acércate No sé si es el mío o el de yo Se ve un pelito ¿Será mío? Miren, no voy a juzgar porque... Puede ser tuyo, incluso hasta del neco Pensemos que es nuestro Voy a pensar que es un pelo mío Que se me cayó en este momento Bueno, no importa No importa Vamos a creer que es nuestro Ya lo saqué y me chupetí a los dedos Sí, no importa Quiero ir por parte Miren El italiano Es un pan tostado Se nota Tengo el cacho por acá al ladito Se da bastante El tomate en cuadrados Y algo que se me llama la atención Es que en estos lugares El tomate lo dejan arriba de la palta Sí Siento que está como al lado Es como al lado derecho el tomate A la izquierda la palta Una cosa así Así lo están haciendo Sí O sea, por un lado el tomate Y por un lado la mayo Díganme en los comentarios Ustedes cómo hacen los completos La palta la ponen al final O la ponen abajo Pongo el tomate abajo Arriba palta Y después la mayo O el ketchup Hay que decir que lo haces así No los jugo Pero ¿Qué les pasa? Y la carne está rica La carne se siente bien Aunque igual es poquita Mira Pensemos que esto cuesta Uno solo de estos 3.900, ¿no? 3.990 Esto Son 4 lucas Este, mira En cuanto a la carne está rica Es poca, sí Pero Por alguna razón Siempre me pasa que hago la palta Algo siempre raro En estos locales Está mala Es que de repente las congelan No, termina con vencer Pero Pasa más piola por la mayo ¿Qué te pones tú? Siento que el tomate Como diría mi mamá Está picado papavo Así como Muy grandes los trozos de tomate Sí Incluso Yo no soy muy amigo De partir el tomate Y dejar en la cáscara Por lo menos A mí no me gusta mucho eso A mí me gusta Pero Lo encuentro como trozo gigante Es poca carne Cuando uno come Como que queda el espacio Es como Aire Carnecita Pan Hay como un espacio Entre la carne Y la palta La palta está pasada Yo creo que es donde Las congelan En estos lugares Y se siente como Ese sabor fuerte Y lo otro es que siento Que el tomate y la palta No tienen sal Les falta como Como un saborcito Si no fuese por la mayo Que es tan rica Y tan sabrosa De verdad sería muy Desabrido el aso En verdad lo que le suma punto Es la mayo Sí Y el pan igual está rico El pan también está rico Y tostadito está bueno Pero Le falta Yo aparte soy salada Entonces Le falta mucha sal Ketchup Hay que echarle ketchup Hay que echarle ketchup ¿Qué tal las papas? Esas sí están buenas Están saladitas Aparte son finitas Y así son muy ricas Las papas Cuántas papas Están muy bien ¿Tú recuerdas Como eran antes? No me acuerdo Antes eran más gruesas ¿Sí? Eran sí Antes estoy hablando De cuando comíamos Años atrás Eran más gruesas Ahora quiero solo ver Si queda bien Con ketchup A ver si cambia algo Si se siente más salado Si le da más saborcito Quizás estos Siempre fueron pensados En comerlos con ketchup Mejoró Es que la palta La palta no la mata Sí Mira el oro está rico Solo la palta es el tema Me gusta que le talas No pero de verdad Si hago una comparación Entre completo y velas La carnecita Cuando está como jugosita Aparte se siente Un poco más natural Que una vienesa Pero un completito A las 3 de la mañana Llegamos ahora Al chacarero Siendo honesto Yo jamás Jamás pido los chacarero Jamás Porque en verdad Perdón lo regodión Ustedes ya me conocen No son muy amigos Del poroto verde Lo podrían comer Pero como que por opción No Y lo otro es El ají Esto supuestamente Tiene ají No lo veo Ají verde debería tener De una Cuando las observaciones Del otro Es netamente igual Está hecho de la misma forma Pero no tiene palta Y eso es clave No tiene palta Sí Eso es clave Miren así se ve chiquillo Así se ve por dentro Miren el ají amor Miren vamos a descubrirse Que tiene ají Porque de verdad Pasa piola con el poroto verde Vamos a ver Ojalá no tenga ají Le tiré Lo van a notar Tu cara No disimula nada Opiniones No tiene ají No? Buena Debería sí Pero no tiene Pasa que el poroto verde Pasa tan desapercibido El sabor que predomina Por lo menos No agarré ni carne Lo que predomina Era la mayo Qué rico Voy una más Está bueno Este no tener palta Te voy a asegurar que va a estar bueno Está rico Sí Nos sorprendió De verdad me sorprendió Pensé que me iba a gustar Igual quería que tú Eras ají verde Mucho mejor En el otro Si la palta no hubiese estado Como una sin sal Y otra como pasada También hubiese sido rico Pero este está muchísimo mejor Predomina un poco Dos cosas El sabor de la mayo Y creo que al churrasco Le echan un poco de vino blanco Porque tiene como un toque a vino Esos son los dos sabores que predominan Pero está rico Me gustó caleta Hasta el momento de esos dos Prefiero esta Ahora el ranchero Este es el último que tienen Y miren Vamos a verlo por dentro chiquillos Está la carnecita Y lo otro es una especie como de pedre Uh el olorcito a 18 Que salió cuando la abriste Sí la comió Tiqui 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 Me trajo recuerdos Yo no soy mucha de comer Pedre Pero igual le hago un peño Para tener un olor rico Sí pero a 18 Me trae recuerdos de Vietnam Sabores muy chilenos Sí Lo único malo es la poca carne La mayoría de ellos Hay que insistir Está rica Es buena Está muy suave Muy cremosa ¿Sabes qué? Está bueno Pensé que la cebolla Estaba como mucho más fuerte Amor está rico Sí mira No pensé que me iba a gustar Yo tampoco Como no soy tan amigo de la cebolla Diría yo Que de los tres A este Mira yo le daría un cuatro Cacha De cinco Al anterior Yo le podría dar un Tres y medio Y al primero Un dos No creo llegar al cinco Porque lo único que le encuentro un pero a todos Es la poca carne Sí Pero el sabor Este El ranchero A mi gusto hasta ahora Ha sido el más rico A mí me sorprendió Me está sorprendiendo mi gusto Cómo está evolucionando Ay amor Estás madurando Para dar Está evolucionando Sí Estás madurando Estoy contenta Está pasado a 18 Me gana zapatear Este está rico Es que la cebolla es más sabrosa Entonces le da otro sabor Más la mayo saladita Y la carne Es como un choripán de carne Con pebre y mayo Sí de verdad está rico Al ranchero que no te la dais Al ranchero un cuatro ¿Cómo se llama el otro? El mexicano No era mexicano Chacarero El chacarero Mexicano Al mexicano Al chacarero También un cuatro Solo le echaría más sal Y al italiano Un uno Es que para mí la palta mala Eso me acordé de las chiquillas de la Guada y la Mili De Argentina De Argentina Las chiquillas que nos acompañan a las grabaciones con la TAM Ellas siempre nos molestan Porque nosotros Yo creo que los chilenos somos muy buenos para la palta Y somos capaces de diferenciar cuando una palta está buena y está mala Entonces nosotros de repente desayunamos por las grabaciones Y decimos Esta palta no está buena Y ellos nos dicen Pero si es una palta ¿Por qué estaría buena? Está mal Es que no está buena Y uno de verdad se pone exigente con la palta Ya eso me pasó con el italiano De verdad la palta estaba pasada Seguía verde Pero ese sabor cuando ya está negra Negra, negra, negra Muy pasada Y sin sal En verdad en cuanto al tema de la palta Creo que como chilenos Quizás no nos damos cuenta Pero somos muy críticos con la palta Y las chiquillas de Argentina nos dijeron eso Que les sorprendía nuestra capacidad Por reconocer los estados de la palta Y dije sí Porque en verdad consumimos mucha palta en Chile Sé que este video es sobre lo haz Pero me generó mucha curiosidad El saber cómo es la chorrillana de acá No me quiero ir sin probar la chorrillana Vamos a pedir una Vamos a pedir sal Por si acaso Y a ver qué tal está Voy por la chorrillana Lo acabo de pedir Chorrillana churrasco 8.590 Ya Aquí está la chorrillana Debo decir que esto se ve delicioso ¿Cierto? Se ve buenísima Ya sabemos que las papas son las mismas Que teníamos antes Entonces si o si van a estar ricas El huevito Está espectacular Mira esto Esta es la mejor parte Uh Foodborne Foodborne Deja ver si está bien de sal Me echaron un poquito Esta vez si nos dieron sal Así que Nos cacharon sal La carnecita Al parecer Yo elegí churrasco Así que va a ser lo mismo Del aso Del aso fast Ay por qué No Ahí sí Ahí sí No está buenísimo Ahora sí A este le doy 5 Le doy 5 Es perfecta esa combinación Que da El huevito Con la cebolla en la carne Y la papita Una chorrilla Voy a romper mi dieta ¿Estás contento? No soy yo Que me hace que rompa La dieta Son ustedes Que están viendo el video Tengo que entrar en un vestido de novia Gente por favor Todo está buena Qué cosa más deliciosa De esta comida Por Dios De vez en cuando No hace mal una chorrilla Una al año no hace daño Seis al año Voy a empezar a preocupar Enda son varias al año Hoy decidí ser feliz Hoy ganó la felicidad gente Denle like Si tengo que decir Como unas últimas palabras De lo que fue Por maestro Yo diría que Tienen que trabajar Aún la palpa Si ojo Ojo con la palpa Creo que es como El único punto débil Lo rota todo rico La chorrillana Me gustó Pero como todos los lugares Cuando vamos a la copeca Al doggis Todo eso La palpa Ha sido un temazo Un puntazo Eso fue Díganme en los comentarios Por favor Qué opinan De esta cadena Y si quieren que vayamos A visitar otra Con algún producto en específico También déjalo en los comentarios Y lo estaremos grabando Ya para cerrar Por supuesto Que vamos a enviar Los cinco saluditos Muchos me dijeron Que echaban de menos Los saludos En los videos de Australia Es porque De verdad Hayas chiquillos No me daba el tiempo Y la energía Para poder enviarlos Al final Porque casi siempre El ser lo dejaba pasando Archivo Y cositas así Así que En los videos de Chile Sí o sí Hay saludos El primer saludo El primer saludo es para Mirna Pérez 4708 Muchas gracias por comentar Amiga El segundo para Izzy Hernández M El tercero para Pablo F Que tiene mucha F Pablo F 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 El segundo es para Cugiltro2724 Que justo aquí pidió Un saludo Amigazo te lo ganaste Es totalmente al azar Así que Saluditos Y el quinto Es para Jennifer Rojas 5921 Que justo ya comentó Que no olviden mandar saluditos Al final de los videos Cariñitos Espero de corazón Que este video le haya gustado Si fue así por supuesto Puedes dejar ahí su like Comentar Y no olviden Suscribirse Nos vemos muy pronto Besitos por allá Cuídense Chao Dos mundos nos separan ya Diferencias que al mirar no das Si solo pudiera volver atrás